En Cihuatanejo nos recibió Carmelita, una cocinera tradicional que nos está revelando los secretos de su platillo con sabor a guerrero, el relleno de cuchillo. Carmelita. Hola, qué gusto. Ya te estaba esperando. Ay, y yo con ganas de venir a saludarles. Ella, Carmelita, es una cocinera tradicional que nos va a compartir todo lo aprendido de las generaciones. ¿Qué va a hacer, Carmelita? El platillo típico tradicional de fiesta, el relleno de puerco. Este es un momento festivo, ¿eh? Estoy afortunado de estar con esta cocinera. Ella va a hacer un platillo festivo. Muy regional. Que lleva cerdo, le llaman relleno, ¿por qué relleno? De cuche. Relleno porque va relleno. Ah, literal, va relleno el cerdo. Va relleno, va relleno de esto. ¿Pero qué lleva? Lleva piña, jitomate, zanahoria, cebolla, papa, plátano macho, chile cuaresmeño, ajo. Peño, ajo, sal. Qué buenos ajos. Entonces el coche va a ir aquí. Sí, ahí. Pero primero le vamos a untar. ¿Lo vas a untar de qué? Sí. ¿Aquí le damos? Aquí le damos al ladito. Y vamos a untar la cazuela con un poquito de mantequita. Manteca para que no se pegue. Mantequita para que no se pegue la cazuela. Ponemos otra cazuela. De aquí lo vas a untar de este. ¿Eso qué es? Este es chilito guajillo con ajo. ¿Chile guajillo o ajo? Chile guajillo y un poquito de vinagre. ¿Qué más lleva? Vinagre. Es un adobo. Vinagre. Es un adobo. Ya lleva estas especies, pero hay que moverle para que huela. Empezamos a ponerle tu cebolla. ¿Cebollita? Cebollita. Todo va adentro, me imagino, ¿no? Todo va adentro. Al lleno, obvio, nombre. Su zanahoria. Cebolla y zanahoria. Y tomate, piña. El chiste es que se rellene de todo. De todo. A ver, aunque ya estamos aquí rellenos, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues ya. Ahora sí ya lo rellenamos. ¿Todo lo aventamos encima ahora? Todo. Anda, eso me gusta. Eso quiero hacerlo también yo. Todo, ayúdame. Vamos a aventar en los lados. Todo. Todo, ay, hasta el agua. Ya lo rellenamos. Bueno, pues lo cubres con hoja de plátano. Ajá. Ajá. Ahí. ¿Tamparito? Ya lo untamos un poquito de... Esas son hojas crudas tal cual. Hojas crudas de plátano, sí. Ay, qué chulada. Y esto nada más lleva las hojas. Nada más lleva las hojas y ya lo metes... Y aquí se va directo al horno. Al horno y se está... Así tal cual. Así tal cual. ¿Qué calor? ¿Fuerte, bajo? Pues un calorcito medio. Y lo dejas ahí toda. Vamos a dejarlo. Y se queda toda la noche. Vamos a dejarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. En Cihuatanejo nos recibió Carmelita, una cocinera tradicional que nos está revelando los secretos de un platillo con sabor a guerrero, el relleno de cuche. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué veo por aquí? Este es un platillo muy, muy, muy típico. Además tiene mucha, mucha emoción. A ver, primero, ¿cómo se llama? Aporreadillo. Aporreadillo, ¿cómo de aporrear o de...? ¿Por qué? Aporreadillo, de aporrear, porque la carne como es seca, pues la aporreas con una piedra. ¿Tú dices qué hacemos? Ajá. Primero, en un asador, así de esos de asadón de fierro, se asa la carne o lo que tengas, una parillita. Le pasamos aquí la varillita. Le pasamos la varillita. Y ahí al asadorcito. Ahí al asadorcito. A ver, pues enséñame un poquito. La pones aquí. A ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya podemos hacer la salsa. ¿Usted qué lleva? La salsa, la salsa. A ver, yo no quiero imaginar, por lo que veo. ¿Es como un huevo con carnita? Sí, es un huevo con carnita y bañado de salsa. ¿Tú acabas de hacer la salsita? Sí, la salsita. ¿Qué vas a poner? ¿Quitomote está temado, o ajo? ¿Primeramente ajo? Dos chilitos. Dos chilitos. Igual, pasaditos, pequeñamente está temaditos, ¿no? Sí, ese es el proceso, para que todo se muela. ¿Y de ahí? Y de ahí, el tomatito. Es una salsa martajada, tal cual. Es una salsa martajada. O tatemada, como le llaman. Ya estamos. Ya estamos. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer para acá. Ahora la carne ya está asada. ¿Y la vas a...? Y como está, es una carne... Déjame, déjame te apoyo yo, por favor. Enséñame, ilústrame. Como es una carne un poquito durita, entonces la vas a... Ah, nada más se va a ablandar. La vas a ablandar, por eso es aporreadillo, porque lo aporreas. Porque lo aporreas, hasta ahorita. Así. ¿Ves? También ya sabía el nombre, ¿no? Y ya luego, te quedas suavecita. Y la vas a... Y ya la empiezas a hacer así. ¿Y de ahí? De ahí, le van a mocebolla y ya aquí tú la cortas en julianas. Así. Eso es para hacer el... Va a hacer un sofrito previo a... Para hacer un sofrito. Sí. Y ahora nos vamos para allá. Bueno, ya tenemos, ponemos el aceite. Aceitito en la olla. A ver, ya está la cebollita, ¿qué más ahora sí? Tenemos la cebollita. Ajo. Le echamos un poquito de ajito aquí. La carnita. La carnita. O sea, deshidratada, asada. Asada. Todavía le vamos a otra cocción más. Ya la ablandamos. Aporreada. 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 Y luego... A ver, aventamos el huevito. Bate los huevitos. Patito. Y luego... Ajá. A que abarque toda, 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 toda. ¿Y qué más ahora? Y ya tienes... La salsita ahora. Tu salsita. La echamos así como va. La salsita así como va y se la vacías. Y ahí estamos. Vamos a probarlo un poquito. En lo que vamos por el cerdito. Y después les demos una sorpresa para que ustedes vengan a Guerrero y lo disfruten. Y disfruten. Como es al natural, en la costa y con cocineras como es el señor Ana. ¡Suscríbete al canal! Cocineros mexicanos.